Nos encontramos con Jorge Lucas Reyes, es otro personaje de Ciudad Alfaro que tiene aquí. Jorge, ¿desde cuándo estás acá en Ciudad Alfaro? Verás, yo estoy aquí en Ciudad Alfaro desde el comienzo de la obra, cuando se hizo esta... 2007. 2007, más o menos, 2007, hasta la presente. ¿Y en qué has estado trabajando durante estos siete años? Bueno, verás, yo comencé a trabajar, como le digo, de obreros. Terminó casi el año trabajando de obrero, de ahí se hubo la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí un año que fue, pasé a trabajar como jardinero. De ahí de jardinero, ahora los cuatro años siguientes, como conserje, estoy aquí en la institución de Centro Cívico. Conserje en la institución, controlando todo, excelente. Jorge, ¿qué fue lo que sentiste mientras se construía la obra? ¿Tus emociones es lo que queremos conocer? Verdad, verdaderamente yo sentí algo que ni en sueño, esta se me iba a dar la realidad. Pero yo siento una inmensa alegría, satisfacción, mi persona y mi familia, y todos mis compañeros de aquí en la institución. Y hasta la presente. ¿Tu vida está acá? Perfectamente mi vida ya es aquí. Aquí algún día dejaré mis semillas. Así es, así es. Y es algo para mí, cumpliendo mi deber. Cumpliendo el deber de como trabajador, de ciudadano, patriota y montecristense. Claro que sí. Una otra pregunta, Jorge. Por ahí he escuchado que te dicen misión cumplida. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Ese es como un alias tuyo? No, verdaderamente verás. Como le digo, yo entré a trabajar. Iba un 70% de la obra ya. No faltó alguien que dijera que esto iba a ser un elefante blanco. Entonces yo como montecristense que soy y obrero al mismo tiempo, yo sentía que esto iba a ser una realidad. Esto iba a ser lo que el señor presidente vino a hacer esto y tenía que terminarlo. Y como él siempre es un hombre que, sincero, cuando dice que va a ser una obra, lo hace. Entonces eso hizo a mi persona esperar la oportunidad que el presidente pasara, como él siempre venía, ver cómo estaba visitando, cómo estaba su obra. Y de pronto pasó él. Yo alcé la mano, le dije, señor presidente, misión cumplida, su obra es una realidad. Él se emocionó. Como al faro levanta. Como al faro levanta. Perfecto. Se emocionó el suicidio. Se emocionó. Sí, él se emocionó. Me dijo, hola maestro, ¿cómo estás? Gracias, me dice. Lo recordará para siempre. Sí, siempre lo recuerda esas palabras. El presidente, seguramente. Sí, siempre lo recuerda. ¿Tienes alguna otra anécdota que contarnos que te haya emocionado? Sí. La inauguración cuando fue, esta imagen recorrido el mundo, Trapasó la frontera. Trapasó la frontera. A los cinco días, yo estaba trabajando en una esquina cuando llegaron unos señores preguntando, me dice, amigo, me dice, por aquí quiero conversar, usted conoce Misión Cumplida. Y yo me reí, le digo, hola, amigo, yo soy el mismo, le digo. Entonces, me dicen, verá, yo he venido, lo vi hace cinco días, cuando se inauguró, este. Entonces, quería conversar con usted, con mi familia le he traído, para tomarme una foto. Qué maravilla. Entonces, algo sentí yo en mi vida de que verdaderamente, yo soy un ciudadano humilde, y le presté para que se tome la foto, patriota, humilde y patriota. Y tomamos la foto, y me dice, esto lo recordaré para toda mi vida. Para toda la vida, claro que sí. Esa es mi anécdota. Le agradecemos a Misión Cumplida, por su tiempo y por su vida. Gracias. Que esto sea para mí algo que... Claro que sí. Ahora no solamente la foto, sino un video, que lo va a ver todo el país, todos los servidores públicos. Gracias, igualmente. En el curso por internet. Muy bien, gracias. Misión Cumplida, señor presidente.